¡Eh! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vámonos a la lectura de nuestra primera enseñanza del día de hoy Evangelio de Mateo, capítulo 17, desde el versículo 19 en adelante Mateo 17, desde el verso 19 en adelante Recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra de Dios hasta que Cristo venga Vamos a Manolevico a la lectura Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y la Iglesia dice ¡Eh! Recordando que los títulos que corresponden es la transfiguración Y Jesús anuncia otra vez su muerte ¿Quién es el mayor? A su letra dice Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvieres fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada os será imposible Pero este género no sale sino con oración y asuno Estando ellos en Galilea Jesús les dijo El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre Y le matarán Mas al tercer día resucitará Y ellos se entristecieron en gran manera Cuando llegaron a Capernaum Vinieron a Pedro Los que cobraban las dos drangmas Y le dijeron ¿Vuestro maestro no paga las dos drangmas? Él dijo Sí Y al entrar en casa Jesús le habló Primero diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos están exentos Sin embargo para no ofenderle Ve al mar Y eche el anzuelo Y al primer pez que saque Tómalo Y al abrirle la boca Hallarás un estatero Tómalo Y dáselo Por mí Y por ti Padre gracias por esta palabra Permítese que esta palabra en esta mañana Llegue Señor como Es agua fría A esa alma sedienta Utiliza a tu siervo Nuestro hermano director Juan Luque Y a los que le acompañamos Porque declaramos Que hoy Los ciegos verán Los mudos hablarán Los paralíticos se levantarán Y este es un día de milagro En el cielote Y en el cielito Amén Y amén Amén Que Dios nos bendiga Amén Hermano Juan Cielito Como amanecieron hoy Muy bien Contento Felice Aquí estamos listos para La primera enseñanza Del día de hoy San Mateo Capítulo 17 Gloria al Señor Bienvenidos todos Ustedes Los televidentes Los radioescuchas Manténgase ahí Porque estoy seguro Que Dios Tiene una palabra Para todos nosotros Bendito sea el Señor Y no cambie el dial Manténgalo ahí Porque ahí está La bendición Del Señor Amén Recuerde que La atención Que usted le ponga A esta palabra Ese va a ser el beneficio Que estará recibiendo De ella Gloria al Señor Bueno aquí conseguimos El caso del muchacho Lunático Una enfermedad O este En aquel tiempo No se conocía Lo que era la Esa cosa que le da Como se llama Eh Que les da Convulsiones Epilexia No se conocía Esa palabra Después fue que Apareció Epilexia Los epilécticos Pero esa es la Enfermedad Que llamaban Lunáticos Porque hay Cambio de Cambio de luna Cuando cambia La luna Entonces se manifiestan Esos espíritus Y aquí dice Lo que hemos Estado Observando Es que le trajeron Le trajeron Un lunático De los discípulos Un enfermo Un enfermo Y Los discípulos No pudieron Hacer nada Con el enfermo No pudieron Hacer nada Nada Quizás Se pusieron a orar Pero no pasó nada No sucedió nada Y Sucede que Él Cuando Cuando La gente Las personas Que trajeron El enfermo Le dijeron Fueron donde el señor Porque ya viendo Que no consiguen La solución Por aquí Con los discípulos Entonces fueron Donde el señor Y el señor Le digo Que lo trajeran Se lo trajeran Y Y él Se lo trajeron Y qué pasó Con el enfermo Aquí dice Que En la última Parte del Versículo 18 Dice Y este quedó Sano Desde aquella Hora Cuando el señor Dice Y reprendió Jesús Al demonio Demonio El lunático Fuera Amén El cual Salió Del muchacho Y este quedó Sano Desde aquella Hora Ya Problemas Resueltos El señor Siempre Resuelve Los problemas Siempre Siempre No importa Cual sea Su problema No importa Cuanto Tiempo Tenga Cuanto Tiempo Tendría Este pobre Muchacho Lunático Buscando Una cosa La otra Y nada No conseguía Solución Por ningún Lado Se lo trajeron A los discípulos Los discípulos Tampoco Hicieron Nada No hicieron Nada Pero llegó Jesús Y siempre Jesús Siempre Él responde Positivamente El muchacho Quedó sano El verso 19 Que es el que Nos corresponde Dice Viniendo Entonces Los discípulos A Jesús ¿Quiénes vinieron A Jesús? Aparte Los discípulos Vinieron A Jesús Aparte Dijeron ¿Cómo le dijeron? Porque Que nosotros No pudimos Echarlo Fuera Ellos estaban Preocupados Ellos estaban Preocupados Oye Nos trajeron El enfermo Y nosotros No pudimos Hacer nada Vamos a Preguntar Y ellos Vieron Que el señor Reprendió Ese diablo Y ese diablo Salió A millón El muchacho Quedó sano Y ellos Se quedaron Con la espinita Pero bueno ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y entonces Fueron Donde Jesús Se acercaron Donde Jesús Aparte Y le dieron Maestro Mire Díganos ¿Por qué Nosotros No pudimos Echarlo Fuera? ¿Qué pasó? ¿Nos falló? ¿Qué nos falló? ¿Dónde está La falla? Ellos Yo pienso Para mí Que eso sirvió De experiencia Para él Y estaban Aprendiendo Y el señor Ahí Les dio Una cosa Importante Vea el versículo 20 Jesús les dijo ¿Cómo les dijo? Por vuestra Poca fe Ajá Por vuestra Poca Fe Tremendo Por vuestra Yo creo que Los discípulos Que menos pensaban Era esa cosa La fe Porque como ellos Lo cargaban Cargaban a Jesús Para arriba y para abajo Y Jesús Hacía todas las cosas Él mismo Las hacía Los discípulos Lo que hacían Era acompañarlos Ni sabrían Qué cosa Eso era De fe Hay personas Que andan Con evangelistas Y andan Para arriba y para abajo Y no aprenden Qué fe Sino que se acostumbra A andar con una persona A ver los milagros Y eso Pero hasta ahí Pero lo llaman A esa persona A hacer una oración Y le da miedo No se atreve Porque Queda mal Bueno Así Hay muchos Hoy el Señor Le dio Por vuestra Poca Fe Porque de cierto Os digo Que si tuvierais Fe Como un grano De mostaza Como un grano De mostaza Los que conocen Eso Miren Eso es demasiado Pequeñito Pero pequeñito Pequeñito Eso viene siendo Como un piojito ¿No? Menos No más pequeño Que un grano De arroz A ti no te cae Piojito No No hermano Juan Como Menos que un grano De arroz Dice el hermano Henry Pequeñito Pequeñito Hermano Querido Y Si tuvierais Fe Como un granito De mostaza Como una semillita Chiquitito Diréis a este monte Pasa hasta de aquí Allá Y que hace el monte Se pasará Se pasará Tan sencillo Si tuviera fe Un poquitito Un poquitito Hermano Nosotros Debemos tomar esto Como un reto Amén Nosotros tenemos que Poner en práctica Nuestra fe Dios no es nuestra Medida de fe Como será Si como un granito De mostaza Como una semilla En mostaza Pero Dios nos ha dado Una medida de fe Todo creyente Tiene fe Porque para creer Se necesita fe Todos Todos tenemos fe Lo que nos hace Falta a nosotros Era lo que le hacía Falta a los discípulos Era ejercitar La fe Ponerla En práctica Ellos tenían la fe Por vuestra Poca fe Ponerle Ponerle El poquito Que tenía Si él dijo Que como una semillita De mostaza Bueno Yo creo que Miren Imagínense Que cantidad Puede ser Demasiado Porque un poquito Nada más Nosotros tenemos Pero así como Así como Jesucristo Lo hizo Yo también Lo hago Creer Ahora lo demás Le corresponde A Dios Usted puso La parte Que le corresponde Creerle a Dios Que él Lo puede hacer Y si nosotros Ponemos A ejercitar Nuestra fe Hermano No hay No hay Nada 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 Imposible Nada Es nada Mire Cualquier problema Que tenga Aquí Dice Que le diría A este monte Pásate Y el monte Se traerá Usted sabe Que traerá Un monte Hacer una oración Y decirle A este cerro Que está aquí Andando El monopuerta Pero que no se mueva La casa El monopuerta Muévete Muévete Para abajo Para allá Para Guanarito Que no hay Que no hay cerro No hay cerro Vamos a cambiarlo Para allá Entiende Los que hacen La casita En los cerros Señor Aplana lo primero Para yo hacer La casita Hermano Pero es la fe Tenemos que tener fe Tenemos que ponerla En práctica La fe Como podemos Nosotros ejercitar La fe Cuando vienen Los problemas A propósito Que el problema Sea Grande Así se pone Nuestra fe también Amén Grande Cuando Estamos en dificultades Fuertes Hermano Ahí es cuando Nosotros La fe Se pone En obra Entonces Se aumenta Se pone Gigante Una persona Mientras que No se ha enfermado Ni cree En que Dios Puede sanar A alguien Ah pero cuando Se enferma Mire Él se pone En práctica Toda la fe Del mundo Dice la gente Toda la fe Del mundo Yo creo Que voy a ser Sanado Claro Porque lo amerita Tener fe Y los discípulos Le hacía falta Ejercitar Ellos Fueron a orar Por ese lunático Yo creo Que no creían Mucho Porque ellos No estaban Acostumbrados Formados para eso Ellos cargaban A Jesús Que hacía Todo por ellos Traían los enfermos Jesucristo Los sanaba Pero ellos No hacían nada Ah pero El Señor Le dio una lección Llega el momento Que ya Jesucristo No está Y ahora Ustedes Tienen que Actuar Tiene como Sencillamente Poniendo en práctica La fe Dice que Ese monte Se pasará Y nada O será Imposible Cuando le lleguen Los problemas Las dificultades Usted lo que tiene Que es brincar Como el venado Arriba de ese problema Comerse los problemas Como si fueran Pan Que se hace Con el pan El pan Uno se lo come Se va a los letriles Y se acabó Así tenemos que hacer Nosotros con los problemas Las dificultades Vamos a comérnoslas Como pan ¿Por qué? Porque Dios Está con nosotros Amén Entonces Así como entra Así sale Llegó un problema Vamos a combatirlo En el nombre de Jesús Y vamos a salir de él ¿Por qué? Porque esa es la fe Que nosotros Yo tengo fe Yo tengo No es asunto decir Tengo fe Sino ponerla En práctica Ejercitarla En el nombre Del Señor Jesucristo Yo admiro mucho A mi esposa Mi esposa Cuando el doctor Barrueta De aquí mismo De Guanare Le dijo Olvídate Tú no puedes Tener hijo Así que Adopta un hijo Y listo Olvídate de eso Le dijo Así de frente No se puede Hacer nada Y mi esposa Le dijo Bueno yo sé Que usted ya no puede Hacer nada Pero Dios Si puede Amén Dios si puede Hacerlo Y ahí Mi esposa Se aferró Como puso La fe A millón Y entonces Ella Se pegó Al Señor Y llega Y me dice Porque yo le pregunté ¿Y qué te dijo El doctor? Y me dice Bueno el doctor Dice que No hay No hay esperanza Que hay que olvidarse De eso Porque Que me olvidara De eso Que adoptara Un niño Pero Yo creo Que el Señor Me va a dar Mi hijo Amén El Señor Me lo va a dar Y yo quiero Ir a Israel Yo quiero ir A Israel Yo tenía viaje Para Israel Ella no iba a ir Yo quiero ir A Israel Le dijo Bueno vamos a ver Cómo hacemos Y empezó a vender El heladito Por ahí Hizo Hizo Helado eso De leche De coco Y empezó a vender Y llegó Un hermano Por ahí Un hermano Y le dijo Hermano ¿Usted cree que va A Israel Vendiendo helado? Y ella le dijo Voy a Israel Voy a Israel Ella vendió Sus helados ahí El Señor Tocó a otras personas Y nos fuimos Para Israel Y allá oramos En ese tiempo Se iba Al monte Sinaí Donde Donde Moisés Recibió Las tablas De la ley Y ahí Nos abrazamos Y le dijimos Señor Aquí tú le diste Las tablas De la ley A Moisés Aquí nos baja Un muchacho Aleluya No nos quedamos ahí Porque ahí no hay hotel Bajamos Nos fuimos Nos fuimos a Israel Pasamos ya A la parte de Israel Fuimos allá Al muro Los lamentos El muro Los lamentos Hay dos partes Una de las mujeres Y otra de los hombres Yo me fui por este lado Con el propósito De oración Y yo se voy por este lado Oramos De ahí salimos Después fuimos Al tanque De Betesda El tanque De Betesda Estaba un hermano Predicando Hermano Salomón Aguilera Que Dios lo bendiga Allí en Argentina Amén Y él dijo Voy a orar Por las mujeres Estériles Y Bueno y oró Y mi esposa Cayó al suelo Yo nunca la había visto Así tirada al suelo Porque yo nunca la golpeo Hermano Nosotros lo declaramos Ahí está hecho El milagro Está hecho Hermano Eso fue En el mes de septiembre En el mes de diciembre Le empezaron Unos vómitos Una cosa así Rara Ella Ni quería ir al médico Pensaba que era una Tensión O lo que fuese Entonces Por fin Fue donde el doctor Y el doctor Le tocó Le tocó la panza Y le dice Esa tú como que está impreñada Entonces Ella le dijo No se esté burlando De mi doctor No vete mañana Para hacerte el examen Ese otro día Yo tuve que salir Para Cabudares Estaba el hermano Puerta allá Y yo le dije Mi amor Yo tengo que retirarme Pero tú me avisas Cualquier cosa Ella tenía que ir Ahí al doctor Después que te haga El examen Tú me avisas Y entonces Fue ahí como a las 11 Me comunique con ella Y me dice Si tengo 6 semanas De embarazo Aleluya Oye Gloria a Dios Aleluya Hicimos Hicimos Una fiesta Hermano Ay Dios mío Brincábamos Y saltábamos De alegría Ya en el equipo En Cabudares Mi hermano Puerta con el equipo Ahí Gloria a Dios Hermanos queridos Se cumplió Por eso No se desanime Hermanos Hermana Quizás usted está pidiendo Quizás por un muchacho También O usted pidiendo Por algún trabajo O está pidiendo Por algo que necesita No se preocupe Pégese de Dios Ponga en práctica La fe Y eso vendrá En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque si tuviése Un poquito Nada más de fe Le decimos Al monte Váyase por allí Y se va Pues cuanto más Al problema O a la necesidad Que tengamos Le decimos Desaparece En el nombre De Jesús Y va a desaparecer Amén Porque nada Hay imposible Para Dios El Señor Jesucristo Le dio Pero este género No sale Sino con Oración Y ayuno La oración Nos acerca a Dios El ayuno Retira el demonio De duda Que bloquea La fe El ayuno Bloquea la fe Por eso es que Hay que acompañar El ayuno Hay que acompañarlo Con oración ¿Por qué? Porque la oración Nos comunicamos Con Dios Pero El ayuno Retira de nosotros La incredulidad Retira de nosotros La duda Y nos da certeza De creer Que las cosas Van a suceder Así como las queremos En el nombre Del Señor Que Dios Me lo bendiga Que Dios Me lo guarde Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Emmanuel Que el ayuno Va a permitir Ser protegido Hoy en nuestras vidas Nos va a proteger Nos va a guardar Como aquella chaqueta O aquella Que se colocan Para antibalas Así es que Cuando venga Sobre nosotros La duda Al querer Trapasarnos Con el ayuno No podrá Trapasarnos Así es que Estamos bajo Esa protección Oración Con ayuno Problemas Ninguno Vamos a decirle Acá lo que Continúa diciendo Jesús anuncia Otra vez su muerte Estando ellos En Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado En manos De hombres Y le matarán Hasta el tercer día Resucitará Y ellos se entristecieron En gran manera Le pedimos a Dios Que nos dé la capacidad Para dar disertación A esta palabra Ya nosotros venimos Armados acá De la fe De la oración Y quererle a Dios Y me llama mucho La atención La parte que me corresponde Porque La palabra que Sobresale en este título Es otra vez Quiere decir Que Jesucristo Ya había mencionado Repetidamente Ya se lo había anunciado Que él Tendría que morir Y eso es importante Que nosotros Lo captemos En el nombre Del Señor Jesucristo Ya él le había dicho Que tenía que ser Entregado en manos De hombres Ya él sabía Que lo que Él le tocaba Padecer De hecho Ya cuando Él estuvo En el monte Allá En el Semaní Y estaba allá Orando Dice que Hacía grandes oraciones Y que su sudor Era como Grande gota De sangre Ya él percebía Lo que había De sucederle Y dice que Un ángel Venía y le fortalecía Entonces ya él sabía Que tenía que morir Pero morir Por venir a morir No Él vino a morir Por todos nosotros Y ese es el propósito Que yo quiero Que enfaticemos En esta enseñanza Porque Jesucristo Está enfatizando Dice que Otra vez Otra vez Ya lo había dicho Varias veces Y otra vez Nosotros lo seguimos Diciendo Porque es necesario Que el mundo Se entere Que hubo un Redentor En la cruz Del calvario Que nos recupera La vida eterna Que Jesucristo Murió en la cruz Del calvario Por nosotros Por eso es que La escritura dice Ma Dios muestra Su amor Para con nosotros Que siendo nosotros Pecadores Cristo murió Por nosotros A Dios no le importó Que usted fuera homosexual A Dios no le importó Que usted fuera un brujo A Dios no le importó Que fuera gordo Flaco o negro A Dios lo que le importó Fue su alma Y él sale Y se enfrenta Y le dice al Padre No se haga mi voluntad Sino la tuya Y la voluntad del Padre Era que saliera Un segundo Adán Que nos levantara Y que nos relacionara Con él Y por eso Cristo dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Gracias a Dios Por la muerte de Cristo Bendita sea su gloria Pero otra de las cosas Que él menciona Aquí la vamos a observar Y es necesario Que nosotros la observemos Y concienticemos también Menos mal que ya venimos Cargados de esa fe Ya venimos concientizados De ponerla en práctica Dice que estaban Esta es la escritura Que vinieron entonces Los discípulos Cuando le tocaba Al hermano Juan Los discípulos Siempre estaban con quien Con él Pero lo importante De todas estas cosas No es estar con él Lo importante es creerle A él Nosotros estamos con Dios El cielote está con Dios El cielito está con Dios Aquí está Jesucristo Pero tenemos que creer Tenemos que creer Que el que vino enfermo Hoy En el cielito Va a ser sanado Que la mujer Que está colocando La mano ahora mismo En el radio Cuando le toque La oración global La que está poniendo La radio En la televisión Hoy Hoy se va a sanar Hoy se levanta De esa silla de rueda Hoy 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 es el día Que el trabajo aparece Hoy es el día Que encontraron La solución Con ese hijo Que no tenían idea Que hacer Hoy es el día Pero usted tiene que creer Tiene que creer Creer Y cuando se habla De creer Nosotros sabemos Que es la certeza De lo que no vemos Lo seguro De lo que no vemos Con estos ojos literales Pero si con los ojos espirituales El médico Había visto Que la hermana Calmita No tendría más Oportunidad de un hijo Y la manda Desalentada Pero la hermana Calmita Dejó de ver Con los ojos literales Y empezó a ver Con los ojos de la fe Había un granito De mostaza Pero se convirtió En un árbol grande Porque hoy No tiene uno Tiene dos Y lo que falta Bien Gracias Dios Nos vamos Para ir a él Aleluya Dios Hay que creer Y aquí entonces Tenemos bien claro El versículo Que me corresponde Que estando en Galilea Galilea parece entonces Nosotros sabemos Que en el tiempo De Jesucristo Estaba gobernada Por Roma Y estaban los gentiles Ahí había Un ligamiento Lo que dice allá Isaías 9 1 Dice que estaba En el tiempo De los gentiles Pero Jesucristo Apareció allí Y que importante Que nosotros Los gentiles Hasta este entonces Por generación De generaciones Hayamos agarrado La gran bendición Que otros despreciaron Porque San Juan 1 Dice el versículo 11 Que a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero el 12 dice Más a los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hecho Hijo de Dios Hoy somos hijos de Dios Hemos recuperado La eternidad Y tenemos herencia En el reino De los cielos Aleluya Pero eso no es nada más Para nosotros Eso es para usted también Y a lo mejor Usted se está haciendo Esta pregunta Y que tengo que hacer Tan sencillamente Recibir a Jesucristo Agarrar Y poner en práctica Esa fe Hoy diga usted Adiós a las drogas Adiós al alcohol Adiós al adulterio Adiós a la fornicación Adiós a esos tesoros Que usted tiene Que lo apartan De Jesucristo Y corra de frente En fe con Cristo Conviértase en este día Y verá que usted Tendrá herencia En el reino de los cielos Y caminará Con el que camina Con los milagros Caminará con el que Vino del cielo Caminará con aquel Que murió Pero que también Resucitó Y eso es lo que nosotros Tenemos bien claro Y sigue diciendo La escritura Jesús le dijo El hijo del hombre Será entregado En mano De los hombres Sabemos que llegaría ¿Qué? Que llegaría el tiempo Y ese tiempo Llegó Y recordemos allá En Mateo Oígase En el capítulo 27-20 Encontramos que Ahí está Pilato Recuérdese que era El gobernador De Romano Y cuando Pilato Tiene la oportunidad De presentarle un hombre Llamado Barrabás Que la escritura Lo dice Que era ladrón Que había sido De cometerse lisiones Era un peligro Para la sociedad Estaba encerrado Porque había violado Y había matado Entonces Pilato dijo No Vamos a sacarle Aquí A Jesús Que Jesús viene Dándole vista A los ciegos Viene dándole El oído A los sordos Viene levantando Y enderezándole Los pies A los tullidos Y a los paralíticos Los está levantando Y a los hambrientos Le está multiplicando Los panes No Cuando esta gente Sepa Que Jesús Hace todos estos milagros Y que Jesucristo Es una persona de bien Y le pongamos a este Que es una persona Que mal sana Una persona Que está apartada Del bien Si no haciendo mal A la sociedad Van a decidir Por Jesucristo Pero se llevó Tremenda sorpresa ¿Cuál fue la sorpresa Que se llevó Cuando Pilato dijo ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabá A Barrabá A Barrabá Por eso es que Barrabá Representa las cárceles llenas Barrabá representa el sodomismo Por eso es que Están homosexuales Oígase Y estoy hablando En ambos géneros Hombres y mujeres Fíjense que hoy Se casan los hombres Con hombres Y las mujeres Con mujeres En una oportunidad Me llega una mujer Le quiero presentar A mi esposo Y yo miraba Para todos los lados Y cuando estoy mirando Digo ¿Dónde está su esposo? No, mi esposo es ella Era otra mujer ¿Por qué? Porque decidieron Por Barrabá Por Barrabá Hay tantos delincuentes Por Barrabá Se están muriendo Los niños Oiga Jovencito de 12 años Prematuramente Por Barrabá Tenemos una Venezuela Un país Un mundo entero Desequilibrado Un mundo cristalizado Que de nada Que de nada se cae Él está Él está hablando Él está hablando Que le matarán Pero que al tercer día Resucitará Fíjense que A mi me llama mucho La atención Ya para concluir Es que el versículo Termina diciendo Ellos se entristecieron En gran manera Quiere decir Dos cosas Y yo quiero Que usted la observe En el nombre del Señor Y lo vamos a ver Y es aquí donde Vamos a aplicar La palabra fe Que Dios nos venía hablando Por nuestro hermano Juan Cuando Él le dice Que va a morir Que se le ha entregado En mano a los hombres Ellos le creyeron Pero El entristecimiento De ellos No es tan solo Oiga bien No es tan solo Porque iba a morir El entristecimiento De ellos Era porque Ellos no creyeron Que iba a resucitar Porque Él está hablando Y morirá Pero que al tercer día Resucitará Fíjense que Aquí está la palabra En el nombre del Señor Y le matarán Más al tercer día Resucitará Si yo sé Que van a matar A mi Señor Pero yo sé Que va a resucitar Bueno Si es verdad Me va a dar tristeza Pero también Voy a tener alegría Porque ahí vamos A probar Que el Dios Que nosotros tenemos No está muerto Sino que está vivo No lo busquemos En la tumba Ha resucitado Y eso es lo que Ha pasado hoy Nosotros creímos Que murió Pero también Creímos que resucitó Y está aquí Con nosotros Para guiarnos Para ayudarnos Para salir adelante Y nada Ni nada Nos hará Regresar Camino a Emmaú Se le presenta A Jesucristo Cuando resucitó Y ellos hablaban Con Jesús Diciéndole Como un forastero Es que usted No sabe nada Que él había dicho Y que Y que Y que Iba a resucitar Tardo de corazón Y ese es el gran problema Si hoy en esta mañana Para concluir Cerrando esta parte Que me corresponde Y dejando la parte Que le corresponde Al pastor Enri Aldana Nosotros agarramos Ese granito De mostaza Y en fe Y creemos Que Jesucristo Resucitó Entonces Usted puede decir Como está el texto Hasta el que cree En Cristo Aunque esté muerto Vivirá Porque como Jesucristo Venció la muerte Nosotros también La hemos vencido Hoy Nosotros podemos Decirle a la muerte Y a los problemas Como Jesucristo Le dijo O muerte Donde está tu aguijón O sepulcro Tu victoria Cristo resucitó Yo resucité Con Cristo Mi nombre está anotado En el libro de la vida Yo lo creo No sé usted Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Versículo 24 El milagro del dinero Que se consiguió O el estatero Que se consiguió En la boca de un pez Bajo la orden de Jesús Dice el versículo 24 Cuando llegaron A Capernaum Vinieron a Pedro Los que cobraban Las dos dracmas Y le dijeron Vuestro maestro No paga Las dos dracmas Dice la escritura Que cuando llegaron A Capernaum Capernaum Era la ciudad Usual de Jesús Dice que allí También vivía Pedro En aquel lugar De tal manera Que cuando van llegando A aquella ciudad Se le acercan Los cobradores De impuestos El impuesto Al templo Una costumbre Que se estableció Más que todo Y se recordó Con la época De enemía Que se cobraba Las dos dracmas El dracma En aquel tiempo Era el equivalente Vamos a decirlo así Al denario Porque tiene una moneda Griega Al denario Que implicaba El día De un salario De un día O sea Le andaban cobrando Dos dracmas Para que usaban Ese dinero No eran ofrendas No, no eran ofrendas No eran para Traérsela al Señor No, no, no Esa gente especializada En cobrarle A todo judío Para mantener Limpio Y acomodado El templo Fíjese Donde llega La enseñanza De hoy Ellos cobraban Con ese dinero Cada quien daba Dos días de sueldo Obligatorio Y entonces Con ese dinero Se hacía Mantenimiento Al templo Se pintaba Si había que hacerle Cualquier cosa Lo hacía Hoy en día La gente Son un poquito Más exigentes Dan sus diezmitos Y quieren que el pastor Coma Que el pastor Le dé comida Que el pastor Haga todo Pero aquí no Esta gente Sabía lo que hacía Eso era solo Y exclusivamente Para arreglar El templo No tenía Ellos llevaban Sus diezmos Y sus ofrendas Y entonces Cuando Jesús llegó Esta gente Que seguro Que ya habían oído Cuando aquellos Fariseos Se le presentaron Al Señor Diciéndole Es lícito Dar El impuesto Entonces Jesús Agarró aquella moneda Y dijo Al César Lo de César Y a Dios Lo de Dios Vamos a ver Si es verdad Que Jesús Va a pagarle a Dios Pero ellos No se atrevieron A ir donde estaba Jesús Y agarraron a Pedro Como siempre Pedro Era el que andaba Que se movía para acá Que era muy inquieto Pedro Dice que estos Los que cobraban Se le acercaron A Pedro Y le dijeron Tu maestro No paga Las dos dracmas No paga Las dos dracmas Él no paga El impuesto Al templo Usted va a notar Que los demás evangelios No hablan De esta porción Porque El que lo narra Es Mateo Y recuerda usted ¿Cuál era la profesión ¿Cuál era la profesión de Mateo? Mateo era recaudador De impuestos Y él anotó Esta historia Cuando se le acercaron Y le dijeron A Pedro Epa, epa Ven acá Pedro ¿Tú qué te gusta? Ven a hablar conmigo Tu maestro No paga El impuesto Al templo Tú no sabes Que nosotros Los judíos Tenemos que pagar El impuesto Al templo ¿Y qué son dos dracmas? Oiga lo que dice El versículo 5 Él dijo Sí ¿Quién dijo sí? Dijo Pedro Pero Pedro No le fue ni a preguntar Al Señor Está respondiendo Por cosas Que usted no sabe Que va a responder Jesús Por eso hay que tener Mucho cuidado Cuando uno habla Él de una vez dijo Sí, sí ¿Cómo fuiste a preguntarle Al Señor? De pronto hay una enseñanza Para ti No hay que tomar Decisiones unilaterales De las personas Por nosotros Entonces Bueno Le contestó Sí Y entonces dice Que al entrar en casa Jesús le habló Primero Diciendo ¿Qué te parece Simón? Ya Simón había dicho Afuera Sí, sí, sí Él paga el impuesto Él paga las dos dracmas Entonces Jesús le dice ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra ¿De quiénes cobran Los tributos O los impuestos? No es Indepavi No se asusten Los que están oyéndome Por la radio Que es Indepavi Que está llegando A su negocio No, no, no Ni tampoco En cualquier persona Que viene Estos eran tipos En aquel tiempo Que cobraban Los impuestos Y Jesús le pregunta ¿De quiénes cobran Ellos los impuestos? ¿De los O los tributos? ¿De sus hijos O de los extraños? ¿A quién le van A cobrar ellos? ¿A los extraños? ¿O también le cobran A los hijos? No le hizo una reprimenda A Pedro Simplemente le hizo Una pregunta Para dejarnos Una enseñanza Pedro le respondió De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos Están isentos O sea Como para decirle Yo soy el hijo de Dios Yo soy el dueño Del templo Yo soy el dueño De todo Y ellos vienen A mí a cobrarme Cuando yo soy El rey de reyes Y señores Señores Ellos Los reyes Acostumbran A cobrar impuestos Los reyes Acostumbran Ahorita no son reyes Nosotros no estamos Bajo los reyes Ahorita no estamos Bajo alcaldes Gobernadores ¿Qué más? Prefectos Ah concejales Legisladores Legisladores Ellos si le cobran A uno Le cobran El 15% El 10% ¿A quién se lo cobran Ellos? A los que Ellos quieren cobrar Porque tienen Porque tienen una lista Bendito sea el Señor Entonces Pedro le dice Señor Lo cobra De los De los De los De los extraños Lo cobra Señor De los hijos De los Los extraños Jesús le dijo Entonces De los hijos Porque están en Cento Dice el versículo 27 Sin embargo Para no ofenderle Oiga Para no ofenderle Ve al mar Y echa el anzuelo Y el primer pez Que saque Tómalo Tómalo Y al abrirle La boca Hallarás Un estatero Tómalo Y dáselo Por mí Y por ti Jesús Va a obrar Un milagro Le vienen A cobrar Y la Biblia dice No le vaya nadie Nada Hay gente Que le vienen A cobrar Y se esconden Dígale Que no estoy Dígale Que es esto Jesús Sabía que a él No le tocaba pagar Porque él es el hijo de Dios Él nos da a nosotros El agua Nos da a nosotros El sol Nos da a nosotros El aire Él es el dueño Del templo De todos Es el hijo El hijo de Dios Jesús dijo Para no ofenderlo Entonces Nosotros como ministros De Dios Hacemos cosas Para no ofender A las personas Porque hay personas Que se ofenden Por cualquier cosa Son como los reyes Están con vestidura Delicada Entonces Jesús Le dijo Para no Ven acá Pedro Porque si le preguntaba A Judas No Judas había gastado Toda la plata Era el tesorero Y nunca tenía plata Como dice un amigo mío Estaba cueveloro Nunca tenía dinero Porque dice la escritura Que Judas Sustraía del dinero Y el Señor Sabía que Judas No tenía nada Ese es ladrón Le dijo a Pedro Pero ven acá Agarre el anzuelo Recuerda que te dije a ti Que te llamé Para ser pescador de hombres Pero hoy Te toca ir a pescar Así que anda Ya al mar Vas a tirar el anzuelo Si está acaso El anzuelo O lo vas a agarrar Que al tiempo No había anzuelo Pero Pedro Tenía especialidad El primer pez Que saca Ábrele la boca Lo vas a abrir La boca Y el pez Va a tener Un estatero Que significa Que son cuatro dracmas Con eso Vas a pagar Lo que tú debes Y lo que yo debo No dejes que esa gente Se vaya Sin pagarle Y Pedro Salió corriendo Se fue a las aguas Y sacó Y cuando salió El pez Tenía un estatero En la boca Me parece ver El pez Sonriendo Diciendo Los peces que están abajo Se burlaban Y diciendo Que hago yo Con esa broma En la boca Que hago yo Con ese asunto En la boca Es que le estoy Sirviendo Al Rey De Reyes Y señores Señores Para que no Hayan deuda Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Se estaba llevando A cabo Un milagro Financiero La fe Hace que usted Salga de ese Milagro financiero Ese monte Significa que lo tienen A monte Le cobra El de la luz Le cobra El del agua Le cobra El del alquiler Le cobra La suegra Le cobra Lo tienen a monte Y Jesucristo Nuestro Señor Dijo Si tuviera fe Como un granito De mostaza Le diría A este monte Monte Vete para allá Porque yo Tengo un Dios Grande y poderoso Mi Dios Suplirá todo Lo que me falte Conforme a sus riquezas Y gloria Él es el dueño Del oro Y de la plata Jesucristo dio una palabra Corre Pedro Hay una palabra De Dios para usted Una palabra financiera Las deudas No dejan a la gente Tranquila La deuda Dejan a la gente En depresión En alta tensión Y baja tensión Vamos a creer La palabra Que lo que hizo Pedro Hay un pez Que está Abriendo la boca Ese pez Es usted Abra la boca Y diga Pastor yo le voy a dar esto Cuando usted se consiga Alguien que diga Pastor aquí están Los diemos De las utilidades Pastor aquí está Su aguinaldo Usted le va a decir Usted es el pez Que cae en la boca En el estatero Para que yo Pase mis vacaciones O mi navidad Feliz y contento Porque necesitamos El milagro financiero Así que Fuera la deuda Y venga La bendición De Dios Dios le bendiga Y es Gloria a Dios Adelante Bueno me corresponde El versículo 1 y 2 Del capítulo 18 Y dice En aquel tiempo Los discípulos Vinieron a Jesús Diciendo ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? Y llamando Jesús A un niño Lo puso En medio de ellos Vemos aquí A los discípulos De Jesucristo Quizás entrando En una discusión Entre ellos Y hablando ¿Quién sería El mayor? ¿Qué puesto Iría a ocupar Cada uno de ellos En el reino De los cielos? Y llamando A Jesucristo Le dijeron Maestro ¿Quién será El mayor En el reino De los cielos? Es importante Relatar esto Porque ¿Cuántas personas No luchan Por tener Un puesto Bien sea Gubernamental O esclesiástico La gente Están preocupadas Por adquirir Poder Por adquirir Puestos Que Le eleven Que Lo suspendan En un poder Para tener Poder Sobre otras Personas Pero Jesucristo Le está dando Una respuesta Muy clara Dice que Jesucristo Tomando un niño Lo puso En medio De ellos Como queriendo Decir Bueno Van a venir Versículos Que van a detallar Un poco Más Pero Jesucristo Atoma Este niño Y lo pone En medio De ellos Para Asombro De ellos Que pasaría Aquí Porque Cuantas Personas No están Dentro De una Iglesia Dentro Del gobierno Tratando De hacer Las cosas Para que Para ser Visto Para ser Visto De los Hombres Para ser Visto Quizás Del pastor Si hablamos En el Ámbito Esclesiástico Para que Lo pongan Algo Para Tener Gobierno O dominio Sobre otras Personas Pero Se han Olvidado De lo Espiritual Se han Olvidado De buscar A Dios Se han Olvidado De ser Humildes Se han Olvidado De tener Un corazón Sincero Delante De la Presencia De Dios Se han Olvidado Aún Del ayuno De la Oración Se han Olvidado De Dios De la Lectura De la Palabra Porque La gente Están Buscando Es Ser Visto Por las Otras Personas O Ser O Tener Dominio Sobre las Otras Personas Y Que Tremendo Cuando No Nos Preocupamos Por Tener Un Corazón Humilde Delante De la Presencia De Dios Y Ser Servidores Que es Lo Que Cristo Quiere Que Nosotros Los Hombres Hijo Lo Que Cristo Vino A Ser Cristo Como El Mayor De Todos Nosotros Como El Salvador Del Mundo Vino A Servir Y A Dar Su Vida En Rescate Por Mucho Y Es Lo Que Jesucristo Nos Enseñó A Tenemos Que Servir Aún Más Aquí En La Tierra Que Dios Me Les Bendiga Y Que Dios Me Les Guarde Que Toda La Gloria Sea Del Señor Jesucristo Dios Bendiga Toda Esa Bella Audiencia Que Nos Está Observando Nos Está Viendo Y Nos Está Escuchando A Través De Luz 102.1 Amén Amén La Biblia Dice Me Corresponde Acá Quien Es El Mayor Estamos Estudiando Nos Estamos Deleitando Con Esos Mensajes El Mensaje Que Tiró Nuestro Hermano Henry Nuestro Hermano Leví El Pastor Nuestro Hermano Juan Nos Estamos Dando Un Banquete Un Verdadero Banquete Acá En Estos Gloriosos Matutinos Y Me Corresponde El Versículo 3 Del Capítulo 18 Dice Y Dijo De cierto Os digo Que si no Os Volvéis Y os Hacéis Como Niños No Entréis En el Reino De Los Cielos Acá Jesucristo Le está Hablando A su Discípulo Le está Diciendo A los Discípulos Porque Ellos Le hacen Una Pregunta En el Versículo Que Mi Hermano Ramón Vega Le tocó Y Llamando Jesús A un Niño Lo Puso En Medio De ello Jesucristo Acá Le está Diciendo De Verdad Verdad De Cierto De Cierto Digo Significa De Verdad Verdad Os Digo Que Si No Nacieres Que Si No Hacéis Dice Que Si No Os Digo Que Si No Os Volvéis Os Hacéis Como Niño No Entrará En El Reino De Los Cielos Porque El Señor Le está Diciendo A su Discípulo Así Porque Un Niño No Tiene Malicia Un Niño No Tiene Rencor Un Niño No Tiene No 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 Tiene Malicia Por eso Que El Señor Le está Diciendo Acá A los Discípulos Que Si No Nacieres Que Si No Nacieres De Nuevo Como Un Niño No Podrá Entrar En El Reino De Los Cielos Amigo Que Usted Me Está Observando Que Usted Me Está Viendo A través De Este Canal Usted Que Me Está Escuchando A través De Luz 102.1 En Una Oportunidad Jesucristo Se Encontró A un Hombre Que Le Dijo Le Dijo Cómo Hago Yo Para Entrar Al Vientre De Mi Madre Después De Siendo Viejo Este Hombre No Entendió Lo Que El Señor Le Estaba Diciendo Amigo Usted Tiene Que Venir A Los Pies Del Señor Hermano Descarriado Usted Que Se Fue Usted Tiene Que Para Poder Entrar Al Cielo Para Poder Ir Al Trono De La Gracia Donde Está Sentado Jesucristo A La Diestra Del Dios Padre Usted Tiene Que Volver Nacer De Nuevo Hay Que Nacer De Nuevo Como Un Niño Como Le Dije Un Niño No Tiene Malicia Un Niño No Malicioso Un Niño No Rencorista Usted Le Pega Un Niño Ahorita En Este Momento Le Meto Un Cascucho Como Decimos Aquí Criollamente A Un Niño Y Al Ratito Usted Lo Llama Ese Niño Viene De Nuevo Pero Mételo Un Cascucho Usted A Tello Para Que Usted Vea Que De Nuevo Amigo Hay Que Nacer De Nuevo Para Poder Entrar En El Reino De Los Cielos Jesucristo Se Lo Dijo Muy Clarito Acá A Los Disípulos Quien Es El Mayor En El Reino De Los Cielos Jesucristo Puso Al Frente A Un Niño Y Para Poder Entrar En El Cielo Hay Que Nacer De Nuevo Que Es Nacer De Nuevo Desprenderse De Todas Cosas Todas Malas Malas Mañas Que Uno Trae Antes De Conocer A Jesucristo Eso Es Nacer De Nuevo Amigo Ahí Te Lo Dejo Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Gloria al Señor Dice El Versículo 4 Y 5 Así Que Cualquiera Que Se Humille Como Este Niño Ese Es Mayor En El Reino De Los Cielos Y Cualquiera Que Recibe En Mi Nombre A Un Niño Como Este A Mi Me Recibe La Palabra Del Señor El Título De Este Capítulo Es Quien Es El Mayor Quien Es El Mayor Bueno Para Entender Por La Persona Por Muy evangélico Que Sea Tantos No Se Humilla No Puede Ser El Mayor En El Reino De Los Cielos Sobre Todo El Humillarse El Señor Jesucristo Dijo Se Manso Y Humilde De Corazón Hay Personas Que Dicen Yo Prefiero Ser Manso Pero No Menso No Se Humillan No Se No Se Atacan A Las Normas No Se Atacan A Las Normas Puestas En Una Iglesia Una Orden Que Da El Pastor Prefieren Ser Personas Activas Orgullosas Pero El Señor Jesucristo Dice Que Seamos Como Niños Y Cualquiera Que Se Humille Como Este Niño No Da Una Comporación De Un Niño Porque Como Decía Nuestro Hermano Porque Un Niño No Tiene Malicia No Guarda Rencor No Tiene Raíz De Amargura La Persona Grande Guarda Rencor Tres Cuatro Meses Y La Santa Cena Del Señor Así Y Indignamente Una Persona Tiene Que Nacer De Nuevo Ser De Nuevo Como Niño Porque La Comparación Como Un Niño Un Niño Cuando Nace No Nació Con Un Tabaco De Marihuana En La Boca No Nació Con Una Cerveza En La Mano No Nació Con Rencor No Nació De De Esa Manera Con Cosas Malas El Señor Jesucristo Dice En Su Palabra Del Señor De Que Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Que Seamos Como Niño Otra Ocasión Porque Como Niño Un Niño En Cualquier Lado Se Mete En Cualquier Huequito Pero Una Persona Grande No Se Mete Y El Señor Jesucristo Pone Se Pone Como Una Puerta Ancha Y Grande Entonces Aquella Persona Que Allí No Va Entrar Va Entrar Por La Ancha Es Mejor Entrar Por La Puerta Angosta Que Pequeñito Póngase Humilde Delante De La Presencia Del Señor Y Así Podrá Entrar Al Reino De Los Cielos El Que No Se Humilla Como Un Niño No Puede Ver El Reino De Los Cielos Hay Que Volverse Como Niño En El Señor El Niño Cuando Nace Aun Cuando Nace Lo Que Clama A Jehová Cuando Sale Del Vientre De La Madre El Doctor Le Da Dos Nalgadas Y Empieza Jehová 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 Clamando Jehová Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Amén Gloria a Dios Continuamos Y Pasamos A la Porción Que Dice Ocasión De Caer Dice Así El Verso 6 Dice Y Cualquiera Que Haga Tropezar A Algunos De Estos Pequeños Que Creen En Mí Mejor Le Fuere Que Se Le Colgase Al Cuello Una Piedra De Molino De Asno Y Que Se Le Hundiese En Lo Profundo Del Mar Hay Del Mundo Por Los Tropiezos Porque Es necesario Que Vengan Tropiezos Pero Hay De aquel Hombre Que Quien Viene El Tropiezo Aquí Estamos Ya Viendo A Nuestro Padre Como lo dice Su palabra Fuerte Fuerte Y Celoso Por Sus Hijo No Está Dios Amenazando A Nadie Sino Que Le Está Dando Más Bien Una Alerta Con Relación A Aquellas Personas Pues Que A Veces Le Hacen Tropiezos A Los Seguidores De Jesucristo En La Biblia Aparece La Historia De Un Rey Llamado David Un Hombre Que En Cierta Oportunidad Pues En Muchas Oportunidades Por Una De Esa Victoria Estaba Alegre Estaba Glorificando Exaltando El Nombre Del Señor De Manera Pues Que Desde La Ventana De Su Casa Vio La Mujer Lo Que Este Rey Hacía Y Dice La Biblia Que Lo Menosprecio En Su Corazón Y Luego Que Este Rey Llegó A La Casa De El Entonces La Mujer Le Recriminó Aquello Que Estaba Haciendo Que Si no Le daba Vergüenza Estar Bailando Delante De La Gente Que Le Habían Visto Los Tobillos Que Aquello Y Esto Pero El Rey David Le Dijo Bueno Yo Lo Que Estaba Haciendo Lo Estaba Haciendo Para Dios Porque Jehová Me Ha Elegido Como Rey Aquella Mujer La Historia Dice Que Aquella Mujer Murió Aun Siendo Estéril No Vio Hijo En Su Vida Rey Llamado David Es Peligroso Oígase Bien Totalmente Peligroso Hacerle Piedra De Tropiezo A Un De Los Que Le Siguen A Jesucristo Conozco De Un Caso Cuando Era Inconverso Y Lo Cuento Con Toda Certeza Porque Fue Mi Compañero De Eso Que Llama Uno De Farra Estando En El Mundo Un Amigo De Allá Del Mundo Dios Nos Habló A Través De Un Pastor Nos Llamó Y Nos Dijo Ustedes Tienen Que Casarse Con Las Compañeras Que Ustedes Tienen Para Que Ellas Arreglen Su Vida Con El Señor Mejor Para Que Ellas Sean Bautizadas Yo No Dije Nada Pero Mi Compañero Dijo Yo Ni Me Me Entrego Al Evangelio Que Si Ella Quiere Bueno Que Me Deje Pero Yo Ni Me Caso Ni Me Entrego Yo Me Quedé Analizando El Asunto El Pastor Nos Inquietó A Que Nos Casar A Y No Importa Que Ellas Siguieran El Evangelio Y Nosotros Veríamos Que Ibanos A Hacer Pero No Queríamos Casarnos Luego Fuimos A Un Culto Y Había Allí Un Profeta De Dios Y Recuerdo Como Que Si Fuera Hoy Que Nos Llamó Y Nos Habló El Señor A Través De Aquel Profeta Y Nos Dijo Por Cuanto Ustedes No Han Querido Obedecer A La Voz De Dios Y Han Querido Hacer Lo Que Dios Les Ha Ordenado Que Se Casen Con Sus Esposas Oye Yo Me Sorprendí Porque Yo Dije Pero Bueno Y Quien Le Contó A Este Hombre Lo Que Nos Queremos Hacer Este Hombre Venía Del Campo Este Hombre No Tenía Comunión Así Con Con Nuestra Compañera Y Resulta Que Nos Habló De Aquella Forma Tan Tremenda Y Entonces Yo Le Dije Bueno Yo No Estoy Diciendo Que No Me Quiero Casar Sino Que Bueno Vamos Esperar En El Señor Habló Por Boca De Aquel Hombre Y Dijo A Ustedes Les Queda Poco Tiempo De Vida Por Cuanto Ustedes Han Desobedecido Les Queda Poco Tiempo De Vida A Mi Se Me Puso Los Pelos A Mi Se Me Puso La Carne Como Dicen Por Allí Que Llamé De Gallina Cuando Me Nombraron La Muerte Porque La Muerte Oiga Y Resulta Que Nos Dijo Que Nos Faltaban Ocho Días Y Durante Esos Ocho Días Yo Acepté A Cristo Se Cumplieron Los Ocho Días Y A Los Ocho Días El Compañero Mío Murió En Un Accidente Es La Palabra De Dios La Biblia Dice Que Es Viva Y Es Eficaz Si Usted Amigo Usted Está Haciendo Piedra De Tropiezo A Su Dijo Tenga Mucho Cuidado Si Le Está Haciendo Piedra De Tropiezo A Sus Hijo Para Que Le Sirvan Al Señor Esta Mañana Tome Esta Reflexión Y Tenga Mucho Cuidado La Biblia Lo Dice Así Que Cualquiera Que Haga Tropezar A Uno De Estos Pequeños Que Creen En Mí Dice La Palabra Que Mejor Fuera Que Se Colgase Al Cuello Una Piedra De Asno Oiga Una Piedra De Molino De Asno Y Que Se Hundiese En Lo Profundo Del Mar Lo Está Mandando El Señor Imagínese Usted Lo Es Necesario Que Vengan Tropiezos Quien En El Evangelio No Ha Tenido Tropiezos La Biblia Dice Oígase Bien Que El Que Piense Estar Firme Mire Que No Caiga Vienen Muchos Tropiezos A Nuestra Vida Pero Hay De Aquel Por Quien Vienen Los Tropiezos Hay De Aquella Persona Que Quiere Hacer Caer A Uno De Los Servidores De Jesucristo Tenga Mucho Cuidado Y Sea Usted Flexible A Las Cosas De Dios Porque La Ira De Dios Será Derramada Sobre Los Hijos De La Desobediencia Que Dios Me Les Bendiga Amén Gloria Adiós Mañana Que Nos Bendiga Estamos Estudiando Ocasiones De Caer El Verso Que Me Corresponde Verso 8 Y Verso 9 Dice Por Tanto Si tu Mano O Tu Pie Te Es Ocasión De Caer Córtatelo Y Échalo De Ti Mejor Te Entrar En La Vida Cojo O Manco Que Teniendo Dos Manos O Dos Pies Ser Echado En El Fuego Eterno Esta Una Enseñanza Para Cada Uno De Nosotros Amigos Y Hermanos Que Nos Escucha Más Que Todo Para La Iglesia Del Señor En estos Tiempo Que Estamos Viviendo Gloria al Señor De Nosotros Debemos De Tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Nosotros Como Iglesia Estar Siempre Velando Estar Velando Porque No sabemos El Día En Que Momento Venga El Señor Jesucristo Y Dice La Palabra Del Señor Ocasiones De Caer El Título Dice Por Tanto Si Tu Mano O Tu Pie Te Es Ocasión De Caer Córtatelo Y Échalo De Ti Debemos Desechar Mis Amados Hermanos Lo Que Nos Perturba Nuestra Vida Espiritual Lo Que Quiera Dañar Nuestro Testimonio Gloria al Señor Y Como Hablaba El Pastor Henry Gloria Señor No Tomarnos Lo Que Le Corresponde A Dios Gloria al Señor Es Usted Uno De Los Que Se Están Robando Los Diezmos Lo Que No Están Ofrendando Lo Que Están Pensando Gloria al Tomar Sus Aguinaldos Gastarlo En La Vanidad Que Ofrece Este Mundo Gastarlo En Si Tu Mano O Tu Pie Es Ocasión De Caer Córtatelo Y Échalo De Ti Mejor Oigase Bien Mejor Es Entrar A La Vida Cojo O Manco Que Que Teniendo Dos Manos O Dos Pies Y Ser Echado En El Fuego Eterno Es Triste Y Lamentable Cuando Nosotros No Queremos Aceptar El Consejo Cuando Nosotros Nos Dejamos Desviar Por Las Malas Alabado Sea El Nombre Del Señor Vaya Decayendo Se Vaya A La Derriba Gloria Señor Por No Aceptar El Consejo Por No Aferrarnos A Cristo Por No Afirmar Nuestra Vida Espiritual En Las Cosas Del Señor Esto Sucede Cuando Nos Nos Descuidamos Espiritualmente Para Concluir Dice El Verso 9 Si Tu Ojo Es Ocasión De Arrancate Lo De De Mejor De Entrar Con Un Solo Ojo En La Vida Que Teniendo Dos Ojos Ser Echado En El Infierno Cuidemos Nuestro Miembro Para Que No Nos Vayamos Al Lago De Fuego Cuidemos Nuestros Miembros Para Ver La Gloria de Dios Sino Para Ver Lo Que El Diablo Nos Está Ofreciendo Sino Para Ver Cada Día Más La Entrada Al Reino De Los Cielos Que Dios Bendiga En Esta Hermosa Mañana Muy Buenos Días Tengan Todos Los Hermanos Y Hermanas Que Están Viendo Esto Matutino Que La Paz De Dios Este Sobre Ustedes De La Lectura Que Me Corresponde A Mi Es Mateo 18 Verso 10 Dice Así Mira Que Nadie Mira Que No Menosprecia Uno De Estos Pequeños Porque Os Digo Que Sus Ángeles En Los Cielos Ven Siempre El Rostro De Mi Padre Que Está En los cielos Jesús Sigue Acá Viendo Lo Que Está Hablando Referente Al Menosprecio Porque Acá Jesucristo Está Viendo Que Allí Los Pariseos Los Escriba Y Todas Aquellas Personas Están Haciendo De Menos A Los Niños Están Haciendo De Menos A Las Personas Que Están Alrededor De Él Y Una Las Cosas Que Jesús Comienza Hablar Y Comienza A Decir Mira Que No Menospreciei A Uno De Estos Pequeños Mira Que No Menospreciei A Uno De Estos Pequeños Porque Jesucristo Habla Y Dice Que Porque No Menospreciei A Uno De Estos Pequeños Porque Déjame Decirte Algo Hermano Hermana Que Me Está Escuchando Dios Tiene Todo Lo Tiene Bajo Control Todo Lo Tiene Perfecto Dios No Tiene No Hace Sección De Personas Nosotros Los Humanos Somos Los Que Hacemos A Sección De Personas Siempre Estamos Despreciando Siempre Estamos Menospreciando No Creemos Que Dios Puede Usar A Cualquier Persona No Creemos Que Dios Se Puede Mover En La Vida De Cualquier Persona Siempre Creemos Que Dios Se Mueve En Las Personas Que Tienen Más Conocimiento Que Tienen Más Sabiduría Que Tienen Más Entendimiento Déjame Decirte Amado Amigo Que La Mema Escritura Dice Muy Claro Que Los Necios Los Vir Y Los Menospreciados Escogió Dios Para Avergonzar A Los Sabios Los Entendidos Y A Todas Aquellas Personas Glorias 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 Glorias